La tragedia llegó sorpresivamente hasta este hogar del sur de Texas. Luego de que un conductor presuntamente ebrio acabó con los sueños de la familia Santoy Martínez. Es injusto porque eran cuatro personas que él mató. El 24 de julio del año pasado en una furgoneta viajaban María Guadalupe Zavala Casado, Luz Aurora Casado y las niñas Eliana Santoy de dos años y Shelly Rachel Martínez de diez años, sin imaginar qué sería su final. El accidente ocurrió durante la noche precisamente en este lugar, cuando el conductor presunto responsable invadió el carril contrario e impactó de frente la camioneta en la que viajaba la familia. Salieron del poblado de Edinburgh, Texas y se dirigían a su hogar en San Juan, donde el matrimonio formado por Selena Martínez y Christian Santoy las esperaban, pero nunca llegaron. Mi esposo también estaba mandando mensajes y no contestaba a mi suegra. Cuando le hablé a mi concuña, a los como diez minutos me etiquetó en un video de Facebook cuando había un accidente y no estaba segura que eran ellas, pero yo le dije a mi esposo y los fuimos a donde fue el accidente. En el lugar la policía mantenía acordonada la zona. Le pregunté a mi mamá y mi mamá, ¿cómo está? No, pues su mamá falleció. Sí, está bueno. Mi abuela, su abuela también falleció caminando al hospital. Ok, a mi hija. Su hija tenía una policía que dice Santoy, sí. También falleció. La sobrina de diez años fue llevada al hospital, pero también murió. Me quería volver loco ahí adentro, golpeé en las paredes. No, no, no corren nada, no. Después de pasar semejante tragedia, se sienten impotentes de que la justicia no ha hecho su parte. La policía de Edimburgo informó que Chengli Jiang conducía la camioneta que envistió a las víctimas y tras el choque resultó gravemente herido y permaneció hospitalizado por varios meses. Según la familia, la fiscalía argumentó que debido a las lesiones no lo han presentado ante un juez. Yo le hablaba al investigador cada semana, cada semana y media, y me decía, no, todavía está hospitalizado, todavía está hospitalizado. Tras varios meses, el conductor fue dado de alta y llevado a su casa, pero tampoco fue presentado ante juez alguno. Desde octubre él estaba en su casa, él pasó las fechas, todas esas, ¿verdad? Navidad, ahí con su familia, él los abrazó, le dio el abrazo de año nuevo a lo mejor, nosotros no pudimos. Hablamos con el fiscal de distrito Terri Palacios, quien confirmó que a la fecha no se le ha impuesto ningún cargo al conductor debido a sus lesiones. Es muy duro para ponerlo preso en nuestra cárcel, porque quién te lo va a cuidar, cómo lo vamos a cuidar, quién va a gastar ese dinero para cuidarlo, que son los que pagan los impuestos. Dijo que aunque lo mantienen vigilado, luego de estar en su casa bajo cuidado médico, tuvo que ser trasladado de nuevo a una clínica. Fuimos en busca de una declaración del presunto responsable en su domicilio, pero no quisieron hablar con nosotros. Esta activista de la Organización de Madres en Contra de Conductores Ebrios dijo que aunque tarde por las circunstancias del caso, la justicia debe llegar. Se lleva tiempo, es algo frustrante, no nada más para nosotros, sino que para la familia que perdió mucho. Esta fue una tragedia tremenda y no creo que el fiscal no vaya a hacer nada. La familia insiste en que hay que castigar a quien arrebató la vida de cuatro inocentes. Que se haga justicia, que le saquen su foto, hagan algo, no han hecho nada, no más lo dejaron ir libre. El fiscal pidió tiempo y paciencia. Vamos a hacer los casos, los cargos informales para procesarlo, para poner la acusación formal, para convencer el proceso, para ver cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a cuidar y en dónde va a estar. En el lugar del accidente solo quedan cuatro cruces por las víctimas y el dolor de una familia que espera justicia por ellas. Era la única hija que teníamos. Todos los días la recordamos. Mientras la familia sigue esperando que se haga justicia, las cifras de las víctimas son de verdad que escalofriantes. Y es que en lo que va del año, 33 personas han muerto por choques relacionados con el consumo de alcohol. Y en el 2023 fallecieron un total de 133, solo en el condado de Hidalgo, según datos de la organización Madres en Contra de Conducir en Estado de Ebridad. Por favor, hable con sus hijos. Gracias. 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 Gracias.